Me encontré una mañana con tu veinte primavera Y al decir con tu mirada querer estar a mi vera Yo también me enamoraba sin pensarlo tan siquiera A tu juventud radiante la daño se la doblaba Aunque en aquellos instantes apenas cuenta me daba Por sentir tan importante tu amor con el que soñaba Pero cada día siento que ya se encarga el destino De alearnos por momentos, sea distinto camino Y sufro dentro de mí Con el pecado el castigo de no poder vivir contigo Pero tampoco sin ti Se me hizo corto el tiempo que a tu veras yo soñaba Mientras me estaba mintiendo La sabienda de que daba Dentro de mis sentimientos La más honda apuñalada Por la daga de los celos Mi corazón cayó herido En su orgullo verdadero De no ser correspondido O algún día venidero Poder caer en tu olvido Poder caer en tu olvido Pero cada día siento Que ya se encarga el destino De alearnos por momentos Sea distinto camino Y sufro dentro de mí Con el pecado el castigo De no poder vivir contigo De no poder vivir contigo Pero tampoco sin ti Pero cada día siento Que ya se encarga el destino De alearnos por momentos Sea distinto camino Y sufro dentro de mí Con el pecado el castigo De no poder vivir contigo Pero tampoco sin ti